Con el fin de ofrecer espacios de distracción y descanso para las personas colegiadas y sus familias, Colipro cuenta con centros de recreo en diferentes zonas del país. El Centro Recreativo y Cultural Vincent Parks Tibet se encuentra en Cahuita, en la hermosa costa del Caribe. Rodeado de exuberante naturaleza y el sonido de la fauna autóctona, es el lugar ideal para descansar y vivir increíbles aventuras. A sólo unos metros de la entrada al Parque Nacional Cahuita, usted puede encontrar un pequeño paraíso, que le permitirá desconectarse de su cotidianidad y reconectar con la energía de la naturaleza. El Centro de Recreo cuenta con una refrescante piscina, adaptada para todas sus necesidades y las de sus seres queridos. Además, podrá disfrutar de un clima perfecto, descansando en cualquier sector de las hermosas zonas verdes, que también cuentan con mesitas de cemento para disfrutar sus alimentos. Dentro de las instalaciones existen duchas, servicios sanitarios y accesos que cumplen con la Ley 7600. Encontrará también cómodas y modernas cabinas acondicionadas para su estadía, donde podrá hospedarse de acuerdo con la disponibilidad. Y si prefiere el contacto directo con la naturaleza, puede aprovechar las zonas de acampar, que cuentan con todas las facilidades requeridas para una estancia agradable. La reservación de cabina se debe realizar previamente en línea, ingresando al sitio web www.colipro.com. El Centro de Recreo se ubica 500 metros antes de la entrada principal a Cahuita, tomando la calle a mano izquierda, frente a la Iglesia Testigos de Jehová. Su horario es de martes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. El acceso es gratuito para las personas colegiadas que se encuentran al día en el pago de su colegiatura y sus familiares con carné. Además, cada persona colegiada tiene derecho a llevar tres invitados, quienes deben cancelar la cuota de ingreso establecida. Anímese, venga a disfrutar de estas hermosas instalaciones y pase un rato agradable y reconfortante con su familia.